China ajusta la tasa de crecimiento del PIB de 2009. El Bureau Nacional de Estadísticas ha revisado al alza la tasa de crecimiento del PIB en 2009, pasando del 9,1 al 9,2%. La actualización supone un incremento de 39.600 millones de yuanes en comparación con la cifra anterior. El organismo ha señalado en un comunicado en su página web que los ingresos adicionales provienen del sector terciario de servicios. La previsión es que en ocho días el Bureau Nacional revelará las cifras de crecimiento del PIB de China para el cuarto trimestre y para el total de 2010. En el apartado aéreo, Beijing planea construir un nuevo aeropuerto. La capital china podría comenzar en 2011 la construcción de un nuevo aeropuerto civil de gran tamaño para aliviar la congestión de tráfico que sufre el aeropuerto internacional capital de Beijing. La previsión es que el nuevo aeropuerto tenga una capacidad planificada para albergar un mínimo de 60 millones de pasajeros al año. Li Xinxian, director de la Administración General de Aviación Civil de China, ha valorado como urgente el empezar a construir un nuevo aeropuerto en Beijing, ya que en la actualidad resulta imposible añadir un vuelo más al apretado horario del aeropuerto de la capital china. Li señaló también que el proyecto requerirá una inversión de al menos 15.000 millones de yuanes. Además, la aerolínea China Southern Airlines ha comprado 10 aviones a la brasileña Embraer. La compañía aérea asiática, a través de la firma CDB Leasing, ha comprado 10 aviones E-190 al fabricante aeronáutico brasileño Embraer. Los nuevos aparatos serán utilizados para desarrollar nuevos mercados y la primera entrega se espera para el segundo trimestre de 2011. La compañía brasileña ha anunciado la compra a través de un comunicado en el que, aunque no indica el monto de la operación, sí señala que se enmarca en el protocolo de intenciones firmado en 2009 entre ambas compañías. Y ya por último, China planea realizar contrataciones de talentos extranjeros. El país asiático planea atraer en 2011 a expertos extranjeros en el sector de manufactura de equipos e industrias emergentes. El objetivo es que la contratación ayude en el proceso de reestructuración económica de China. La previsión es que China contrate a talentos extranjeros que puedan contribuir a ámbitos como la modernización tecnológica de empresas, el desarrollo de industrias de servicio moderno o la investigación y desarrollo de tecnologías esenciales.